En el 2018 los capitalinos van a tener prácticamente dos opciones. Un proyecto es el que le va a proponer a los capitalinos la vieja forma de hacer política, que yo lo describiría como el proyecto de la incongruencia, porque al mismo tiempo que ese proyecto habla de combatir la impunidad, al mismo tiempo extiende certificados de purificación, que dice simple y sencillamente, el que no está conmigo está contra mí. Un proyecto que lo que busca es radicalizar, es dividir, eso no nos va a resolver los problemas. El otro proyecto, el que representamos nosotros, el proyecto de la inclusión, del encuentro, que dialoga, que respeta la diversidad, que respeta a los que pensamos diferente, es un proyecto que se propone sumar. La única condición que tiene este proyecto es compartir un mismo objetivo. Yo tengo claro que el adversario no está aquí adentro, el adversario está allá afuera. Tuvimos que demostrar con hechos que somos capaces de poner por delante el interés de nuestro país. Los que estamos en este proyecto, estamos obligados a trabajar para sacar adelante de nueva cuenta a la ciudad. Y no tengan duda, vamos a ganar la Ciudad de México.